Buenas tardes a todos los amigos televidentes. En este momento nos encontramos en la Fiscalía del Seibo, donde vamos a conversar. ¿Su nombre, caballero? Marino Mercedes, hermano. Marino, explíquenos la situación. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, un capitán me tiene hostigado a mí, porque él iba todas las noches borracho allá a la cabaña. Y el viernes en la noche él fue a la cabaña, se metió en una habitación, la número 5, y después salió de una vez y se metió en otra. Llegó a las 2 y pico, y después vino y se metió en otra. Y después, el otro día, como a las 10 de la mañana, que se le había perdido la pistola, a mí me mandaban a buscar. Pero que nosotros todos nos acostamos, a las 4 de la mañana nos acostamos, y entonces a las 10 y pico va él a decir que se le ha perdido la pistola, donde nosotros nos acostamos, y la habitación se alquiló. Entonces, me subió para investigarme y allá me dio una pila de golpes. Miren cómo está el marcado. Me guindó. ¿Por qué me guindó? Dale, dale, dale así la mano. Ok, dame la otra. ¿Pero eso fue de la esposa que te puso la esposa? Sí, me guindó en una puerta, como a la media hora, que ya yo estaba desmayado, me apiaron, me apiaron, me metían fundas en los... Cuando ya yo me estaba oficiando, me soltaban, me hacían así, y estoy sufriendo de la cabeza, ahora mismo no puedo ni dormir. Yo vine aquí nada más, y sigue arriba de mí, sigue arriba de mí. ¿Pero en qué cabaña tú trabajas? Amor, amor. Cuando tú me hablas del capitán, el nombre del capitán, ¿quién él es? No sé, porque yo no sé el nombre de él, porque yo nunca conversé con ese hombre ni nada. Nunca llegamos... ¿Pero cómo él es? ¿Cómo él es? Un moreno alto que le gusta usar una gafita negra. Es el capitán... No sé, él tiene que ver con todo, con el NCD, con todo. Entonces, yo no quiero que me pase nada, sigue atrás de mí, con el dolor de cabeza matándome, y sigue atrás de mí, jodiendome, jodiendome. Y yo no quiero que me pase nada, porque yo soy inocente. Yo no sé de eso, porque si yo me acuesto, yo no tengo que ver con nada de lo que pase. Entonces, él sigue arriba de mí. Hermano, ¿qué es lo que te exige? ¿Qué te exige? Que me deje tranquilo, y que esos golpes que me dio, que no se queden así. Porque él me dio pilas de golpes, siendo yo inocente. Pila de golpes. Porque si yo me acuesto, él no venga a las 11 de la mañana, a las 10, a decir que yo soy de pistola. Y él me llevó nada más para hacer mi pregunta, y allá lo que me agarró, me acerró el golpe. Y dijo, que lo digo boca llena y se lo digo al delante de él, dijo que el fiscal sabía eso. Y yo le dije, ah, de los golpes que usted me está dando, yo no sé, es mi pistola que yo quiero. Que él lo estaba haciendo con conciencia de los fiscales, él mismo lo dijo. ¿Y apareció la pistola de él? No. Y hoy fue a preguntarme que yo le diga quién la puede tener, y yo no sé de eso, es que yo no sé de pistola. ¿Qué cantidad de personal trabaja en la caballa? Ahí trabajamos tres personas. ¿Y han sido investigados las demás personas? Ellos la llevan, pero la acertan de una vez, a mí fue que más me castigaron. Ok. Yo tengo un niño chiquito, y se llevan a la mujer mía, se la llevan, él no bebe leche en biberón, no sucede, y duró como tres horas el niño gritando allá, y ella duró como tres horas aquí detenida también. Ok. ¿Y tu nombre, caballero? Marino Mercedes, hermano. Marino, entonces usted lo que se exige es que se haga justicia. Que se haga justicia por las cosas que se están haciendo aquí en el Seibo, la autoridad. Ok. Gracias, caballero.